La vuelta de Gonzalo Miró a sus trabajos como colaborador en Espejo Público y Más Vale Tarde ha tenido sus consecuencias y algún zasca le han metido por irse a Pekín Express a grabar el concurso. Después de varias bromas de cómo ha pasado hambre Gonzalo Miró, aprovechando la sección de cocina, Iñaki López no se ha cortado ni un pelo para lanzarle un zasca a su compañero en su vuelta. He venido hoy por las croquetas, me voy a levantar rápido y ya os voy avisando, reconocía Gonzalo con ironía. Pues nosotros te hemos traído por la ley de amnistía, le contestaba Cristina Pardo, para luego hablar del problema que hay con las monjas rebeldes de Belorado. Cuando volvían a la cocina, Iñaki López aprovechaba para darle un zasca a Gonzalo Miró, tras su vuelta al programa de la sexta. Gonzalo, ¿has pasado hambre en China? No te pasa por irte a otras cadenas a mamarrear, que luego vienes aquí con hambre. Le soltaba Iñaki para sorpresa de sus compañeros mientras todos se reían. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!